Puro que lleva, salvo a ruido y a tonta Puro que iba de no ayuda, pero ahora ponme a gozar Con mi ritmo ahora, siempre son salvosos Páquenlo, baila y mentón, oigan los del salón Todos los números buenos, están de fiesta y de pasión Todos los números buenos, están de fiesta y de pasión Puro que lleva, salvo a ruido y a dos, siempre son salvosos Páquenlo, baila y mentón, oigan los del salón Puro que lleva, salvo a ruido y a dos, siempre son salvosos Puro que lleva, salvo a ruido y a dos, siempre son salvosos ¡Gracias! ¡Gracias!